Se confirma de la misma boca de Roy Barreras el pacto de la picota, los de Gustavo Petro estaban yendo a las cárceles a buscar a los extraditables para ofrecerles la no extradición, para ofrecerles el perdón social que no era otra cosa que no extraditarlos a cambio de dineros, a cambio de apoyos, a cambio de votos. Roy Barreras, lo verán ustedes ya en video, un sicario informático, un tipo que hace campaña sucia y que quema candidatos y un Petro que es plenamente consciente de toda esta campaña sucia que se está realizando hoy en Colombia porque para ellos el fin justifica los medios. Escuchemos. No el santo y el milagro, sino el infierno, pero no el demonio. Siéntate ahí que no hay... Eduardo, hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables. Dirigentes del pacto histórico ofreciendo la no extradición a los extraditables. Palabras de Roy Barreras, aplaudir, aplaudir al patriota que hizo estas grabaciones y que se las ha entregado al equipo de Vicky en semana y que esperamos que Vicky poco a poco en ese trabajo arduo que ha estado realizando lo comparta con todo el mundo. Los colombianos deben entender que derrotar en esta elección a Gustavo Petro es derrotar a Roy Barreras, a Benedetti, a Piedad Córdoba, a toda la politiquería sucia y tradicional que hoy está en la campaña de Gustavo Petro y tenemos que frenarlos. A todo, repito, a todo este sicariato informático, a todas estas bodegas petristas, a todos estos influenciadores petristas que tergiversan y destruyen la realidad, que la mueven a su antojo. Que un Rodolfo Hernández con un equipo apenas de 11 personas contra toda esta maquinaria, contra un Gustavo Petro que tiene lo peor de la política en Colombia, de la historia de Colombia, todo ha llegado al pacto histórico. Derrotar a Petro, repito, es el verdadero cambio para Colombia y dejar atrás esta polarización y destrucción del país votando por un outsider, por un alternativo como es el ingeniero Rodolfo Hernández. Que viene del sector empresarial, que no le debe nada a nadie, un señor que se hizo a pulso, de sol a sol, todos los días, al sol y al agua, y no como este señor Gustavo Petro que toda la vida ha sido un parásito del Estado y ni qué decir de Roy Barreras, de Benedetti, de Piedad Córdoba y de todos los que hoy están apoyando este pacto que más bien parece un cartel, que es un pacto delincuencial y hay que frenarlo. En los pabellones hay que frenarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. Ya sabían que los habían pillado y comienzan a decir vamos a estallarlo nosotros. Ustedes se acuerdan cuando salió el cuento de que viene una trampa sucia para Petro, viene una campaña sucia en contra de Petro y vendrá desde las cárceles. Payasos, todo esto está organizado, nada de la política es al azar y toda esta gente lo tiene muy bien organizado. La campaña tiene que advertir y descalificarlo y no salir a desplicar. No, es que la persona que fue, es que quería decir otra cosa, es que la tradición es una cosa neocolonial y no sé qué. No, 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 no. O sea, la estrategia es negarlo todo, no dar explicaciones. Obviamente después se les complicó por lo gigantesca de la evidencia, pero ahí lo tienen. En serio, esto es lo peor de la política en Colombia y está cerca de llegar a la presidencia de Colombia. Salgan a votar, no voten en blanco, voten por el ingeniero. Una gran oportunidad en Colombia para acabar con todo lo que está mal en este país. Es una cosa imbécil. Además, por eso, entonces tienen que tener la información. La siguiente cosa, hay que pedir una cita por ejemplo, también a datos de los datos, con el barro de Suiza. Pero entonces mañana, para tratar de desactivar otra cosa, que se viene. Y lo de mañana que escuché, Alfonso, muy interesante, la cosa de que vayan a ir a la Procuraduría. Lo que tienen que hacer públicamente con la señora Procuradora, payaja, que está al lado. Sí, mañana. Con la Procuradora ahí al lado, de frente y las cámaras ahí. Dilele, señora Procuradora, hágame el favor y sanciona al señor Iván Duque por participación en política. Hay dos demandas contra Iván Duque y usted como Procuradora, hágame el favor y lo sanciona ya. Bueno, señores, ahí lo tienen. Tremendo lo que se está jugando hoy Colombia. Esta gente se ha organizado, repito, como una estructura criminal, como un grupo de bandidos que te destruyen moralmente, destruyen a tu familia, destruyen tu humanidad, que acaban con absolutamente todo. No dejan nada. Así fue la campaña sucia contra Sergio Fajardo, contra Alejandro Gaviria. Así, o todavía peor, fue la campaña sucia contra Federico Gutiérrez. Y esta es la campaña sucia que están realizando en este momento contra el ingeniero Rodolfo Hernández. Entonces, a quien le deseamos éxitos en esta campaña, decirles a todos, apóyenlo, porque en este momento la campaña de Petro tiene aproximadamente 34.000. Entonces, cuando encuentren esta información, mucha de esta la he compartido en mi cuenta de Instagram. En el primer comentario de este video van a encontrar el link para que vayan y me sigan a mi página de Instagram. Allá en las historias he publicado toda la información para que puedan inscribirse, para que puedan apoyar al ingeniero en esta tarea tan durísima. Y a todos decirles, recuerden compartir este video en grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, con amigos, con familiares. Y aquellos que quieran apoyar esta labor, lo pueden hacer por acá arriba, a través de mi cuenta de Neki o David Plata. Y por acá, a través de mi cuenta de Patreon, con una suscripción de tan solo 2 dólares al mes. Y así apoyan este trabajo. Gracias y un abrazo para todos.